hola qué tal chicos yo soy maxi tuning y estamos en gta 5 online vamos a jugarnos esta carrerita con todos estos loquillos y miren qué montón hay sentornos hay de 20 escogimos muchos negro o my god cogimos muchos negro y vamos a ganarles un poco acá en el arranque perfecto eso era lo importante ganar un poco el arranque porque somos muchísimos y ahorita se van a hacer una guerra que ahí vamos a quedar algunos ojalá no sea yo uno de esos tengo que tener mucho cuidado mucho cuidado acá max hoy 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 qué está pasando eso es el internet el ordenador que es esta locura por dios y me pegaron a mí pero porque a mí vamos max oh my god aquí se quedaron acá se quedaron o no 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 se quedaron son vehículos vamos a toda máquina pan 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 perfecto acá tenemos al amarillito tenemos al rojito tenemos varios tenemos varios tenemos varios ojo max con esta curva ojo con esta curva ojo ojo uy hay mucho tráfico hay mucho tráfico y este rojito ojo ay my god no quería hacerte eso amigo sin culpa le hice la guerra fue sin culpa compañero oh my god me pasea otro vamos de terceros en estos momentos hay que cuidar esta posición hay que cuidar esta posición y veo el segundo lo veo lo veo vamos max vamos max está el internet como loco oyen discúlpenme un poco por eso si se la guía un poco pero es el internet saben y miren al segundo lo tengo lo tengo y está asustado está asustado ay 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 me la hizo en la hizo quiere guerra quiere guerra está asustado no compañero a mí no me gusta la guerra sabes que te la voy a pasar te voy a pasar de un modo muy hábil vamos a ver si logro pasarte vamos vamos y el primero nos dejó ese si nos dejó a no 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 es que va en el otro punto de control bueno tenemos todas las posibilidades que pasa te 20 al máximo al máximo vamos a toda te quiero ver te quiero verte 20 o voló 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 ojo aquí ojo aquí ojo aquí que locura ojo me quedé encerrado me quedé encerrado hay no 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 me hagan esto por favor no me hagan esto como me iban a dejar ahí encerrado oh my god perdí cuantas posiciones todas o por dios las perdí todas ahí miren este rojo ojo que hice contra vía no max ahí sí ahí sí no 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 te lo puedo creer no te lo puedo creer que estamos terminando por dios terminando y maxi tuning como hace esa locura por dios y miren llegando he perdido todas las posiciones y que último increíble increíble pero cierto increíble y aquí todavía con completo con unos pocos de golpes increíble dios mío concreté mola y es lo importante y llegamos y bueno chicos y chicas espero se hayan entretenido como yo en esta carrera estuvo genial me gusta cuando hay bastantes participantes como en esta y bueno si te gustó y es la primera vez que ves uno de mis vídeos suscríbete al canal no siendo más recuerden que yo soy maxi tuning y nos vemos el próximo vídeo chao chao no 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 ¡Gracias!